¿Qué pasa con los usuarios de salud? ¿Qué consideraciones tomarían los usuarios de la EPS Salud Code o que han manifestado para que se les mejore el servicio? ¿Qué pasa con los usuarios de salud? Es una situación muy negativa para la atención de estos usuarios. Y para finalizar, don Laurentino, ¿qué posición han sentado o qué esperan de parte de la Superintendencia de Salud, que es como la encargada de regular la EPS y el sistema de salud en Colombia? Sobre la Superintendencia Nacional de Salud, tienen que esperar que ella misma toma la iniciativa de trasladarlas a otras entidades, ya que están dentro de un proceso de liquidación. Y café de salud es una de las propiedades que tiene antiguamente SaludCop, que están dentro de ese proceso para liquidarla.